Bueno, pues desde hoy en los cines un 35% de aforo. No sé cómo de viable es esto. Pues esto no es viable de ninguna manera. No es viable de ninguna manera y es incomprensible. Estamos decepcionados completamente. Esto es una medida bruta, se sale de lo normal. No tiene ni cabeza ni razón. Vamos, cuando los cines cumplen todo a rajatabla, no había ningún tipo de contagio, la gente está ordenada. Es que no lo entendemos. Si no me equivoco, ni durante los peores tiempos de la pandemia habíais tenido, cuando ya volvisteis a abrir, una restricción tan grande de aforo, ¿no? Nunca. Siempre hemos presumido que en Euskadi se defendía la cultura y en el cual hemos tenido todo este periodo de pandemia al 50% de aforo. Con lo cual, pues no lo entendemos. Es que no lo entendemos. Cuando el nivel de vacunación estamos ya casi en un 55%. O sea, yo es que no lo entiendo, no lo entiendo, no lo comprendo. No me llega a mi cabeza pensar cómo se ha tomado esa vez. Estamos a las 7 y 25 de la tarde. No sé si alguna sala os ha comunicado hoy que no puede abrir o que no va a abrir. A ver, yo ya... Vamos a terminar la semana en los que son los cines de Euskadi, terminar la semana de programación que terminará el miércoles. Yo te digo ahora mismo que Durango cierra una sala y Guecho cierra otra sala con la previsión de que puedan cerrar los cines. Y el miércoles, o a partir del miércoles, igual a peor. Sí, nosotros ya el miércoles una sala... No, el miércoles empezamos a cerrar ya salas. En Durango cierra una sala y Guecho cierra otra sala. Yo creo que vamos a mirar, pero yo creo que esto es al cierre, como sigamos así, es el cierre. Cierre hasta... No sé si vamos a poder levantar cabeza con esas medidas. Porque no sé si comprendemos, no en la medida de una bajada de aforo al 35%, es lo que estamos trasladando a la opinión pública. Que bajo eso, porque ahí te puedes contagiar, cuando así no es. Entonces, estamos vendiendo una cosa que no es. Pero la gente, lógicamente, se dice, uy, ¿qué va a pasar aquí? Que quiere decir que la repercusión va a ser más grande de lo que se piensa. Pues, Alfonso Venegas, gracias por haber estado aquí con nosotros, presidente de la Asociación de Salas de Cine de Euskadi. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, hacemos una pequeña pausa y nos esperan ya al otro lado del teléfono Emilio Lavarría y Julián Madrazo.